En la presentación del anuario del Ircón escuché a Adolfo Corujo, socio de Llorente y Cuenca, que el móvil había democratizado el acceso de la información en Latinoamérica. Y en un reciente viaje al África Austral me llevé la mayúscula sorpresa de ver con móviles a los Jimba, un pueblo originario de Angola que vive en el norte de Namibia. Se trata de una enia que mantiene férreas tradiciones desde el siglo XVI, la más llamativa la de untarse el cuerpo y el cabello con una arcilla roja en el caso de las mujeres. Son seminómedas y muy pobres porque les han desplazado de las zonas con agua. Cuando llegan los turistas una de sus mayores preocupaciones es que les carguen la batería del móvil en los enchufes de los camiones. Los Jimba nos demuestran que las telecomunicaciones se han convertido en un bien de primera necesidad, como el agua o los alimentos, incluso para un pueblo que vive como hace cinco siglos.